Gaby, yo estoy más feliz que tú por esa iluminación, porque desde que oí Postales voy a aparecer una producción increíble, ¿cómo te sientes obviamente? Es una emoción inmensa, un shock, de verdad es algo que no me lo esperaba, estoy pero en las nubes ahorita, es lindo. Yo sé que empezaste muchos años atrás acá en Los Ángeles, como un artista independiente, cuando miras atrás, sino 15 años, 10 años atrás, cuando tus padres te decían devuélvete, deja y vente, deja de sufrir, ahora que, ¿cómo te sientes? Bendiciones que Dios te manda y estoy de verdad agradecidísima con este momento culminante para mi carrera, el que sea reconocido mi trabajo, lo que estoy tratando de llevarle a más gente, no sé, y lo lindo que sea también que venga de una discera independiente, así que muy lindo. Da mucho ánimo a otros artistas independientes como tú. Y cuéntanos, después de Postales, ¿ya empezaste a trabajar en algo nuevo? ¿O así para que la gente empiece a conocer? Sí, tengo ya muchas canciones y estoy lista para grabar un nuevo disco, creo que va a ser en su mayoría en inglés, y espero sacarlo en algún momento el próximo año. Y por ahora estoy en una gira con Hugh Laurie, Doctor House, que, bueno, hemos estado por toda Europa y ahorita empezamos una gira por Estados Unidos en octubre, así que tengo esos dos proyectos pendientes. Hola, soy Gaby Moreno y les mando un gran saludo a todos en Alegría Magazine. Gracias.